Como vemos, bueno, normalmente no, hablamos de la transición, de la transición energética, de la transición justa, y cada vez más hablamos de la importancia de, en algunos casos se habla del aspecto social, en otros hablamos de la participación, y en esa amplitud de la participación, hay quienes hablan del concepto de ciudadanía energética, cómo la ciudadanía efectivamente participa en esta transición y en que la transición sea justa, y esas participaciones se dan en diferentes niveles, hay participaciones como consumidor, como presumidor, dentro de las propias organizaciones que hacen cambios, también en la participación pública o política, la participación a través de los movimientos sociales, y hoy específicamente, con Yago, nos gustaría hablar de una herramienta, de unos mecanismos de participación, que son las asambleas ciudadanas, y que cada vez más están teniendo preponderancia, por así decirlo, pero bueno, va a haber unas características de las que vamos a hablar, y esperamos poder polemizar también, porque es una herramienta que tiene muchísimas aristas, y yo creo que nos interesa especialmente, aquí en el centro, por ejemplo, cuando nosotros solemos trabajar o desplegar proyectos que están apoyados en políticas públicas, como por ejemplo, también, que lo podemos hablar o lo tengamos presente, como en el PENIEC, por ejemplo, en el Programa Nacional Integrado de Clima, se habla de participación ciudadana sin mayores adjetivos, ¿no? Entonces, cómo estas asambleas eventualmente podrían formar parte de una propuesta de trabajar los temas del plan, o bueno, demás. Y para eso, vamos a tener ahora unos 15 o 20 minutos iniciales, donde, Yago, espero que nos cuentes un poco cómo están trabajando en deliberativa, cuáles son los proyectos que llevan adelante, la experiencia que han hecho, y a partir de ahí iniciamos un poco el diálogo, como siempre, nosotros, y yo que traje muchas preguntas, aviso, ¿eh? O sea, acá, vamos a ver a quién le doy la palabra. Así que nada, Yago, cuando quieras, adelante. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por venir. Es un placer salir de la reclusión de mi casa. Yo trabajo online todo el día. Proyectos que, por desgracia, ninguno están en Madrid. Recientemente, bueno, estamos trabajando ahora en Cataluña, en Meuskadi. Hoy hemos trabajado, hemos trabajado recientemente, como decías, con la Comisión Europea por varios años. Y, bueno, pues, en cuanto puedo salir un rato, y, bueno, me han invitado a comer. Muchísimas gracias. Y un paseo. Hemos charlado un rato, y, bueno, para mí es un placer venir a este campus donde yo además he estudiado. Yo, aunque no, parece que no tiene mucho que ver, yo estudié física, es decir, también estudié álgebra y cálculo, como en la mayoría de la gente de la Politécnica, me siento un poco como volviendo a una época de mi vida, paseando por este campus, y me hace mucha ilusión, la verdad. Y, bueno, pues, encantado de hablar. Bueno, voy a presentar un poco cómo un físico ha llegado a esto. Realmente no tiene nada que ver con lo que yo estudié. Aunque de alguna manera todo está relacionado, porque una asamblea ciudadana puede abordar cualquier tema. Más en concreto, las asambleas climáticas, como sabéis, abordan temas que tienen que ver con los retos, los dilemas políticos que la sociedad afronta ante el cambio climático, ¿no? Bueno, pues, en mi tiempo libre de estudiante, y luego ya cuando fui profesor, tu profesor durante varios años de secundaria, yo siempre, mi tiempo libre lo dedicaba a intentar ver cómo arreglar el mundo, sabes qué dicen, ¿no? Y siempre estuve muy preocupado por la manera en que se tomaban las decisiones, en los, bueno, no solo en colectivos, los partidos políticos, pero también en las instituciones y a nivel democrático. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra, y al final, pues, bueno, este campo que se está abriendo mucho, en los últimos años se ha abierto mucho, y no hay nadie especializado, es decir, no hay una facultad de participación ciudadana, no existe. Entonces, están concluyendo gente de muchas disciplinas diferentes, es un campo que yo diría que tiene muchas oportunidades para los próximos años. Y además hay gente de todo tipo, es decir, hay gente que viene de la ciencia, de ciencias más puras, pero hay gente que viene de sociología, politología, es fantástico, encontramos perfiles de lo más diverso y, bueno, estamos construyendo, digamos, ahora una especie de nueva ingeniería de participación ciudadana en los últimos años, que yo creo que, espero que siga teniendo repercusión, ¿no? Tuve esta oportunidad, como decías, de trabajar en el marco del Ayuntamiento de Madrid en una época que se hicieron muchas iniciativas innovadoras, innovadoras y que tuvieron repercusión internacional. Eso me permitió conocer a gente fuera de España, darme cuenta que la participación ciudadana en España, bueno, pues, en cierta manera era limitada, que había otras experiencias fuera, con un potencial y un alcance mayor, y es por eso que fundamos de LiberActiva mi socia, Arantxa Mediarat, que ella es francesa, aunque vive en Bilbao, con la intención de promover más específicamente el formato de Asamblea Ciudadana, en lo que es España, pero, bueno, trabajamos también en proyectos en todo el mundo, y, básicamente, ¿por qué dimos este salto? Bueno, la participación ciudadana, sobre todo en este país y en algunos otros, también bastante Latinoamérica, se ha concebido como un espacio de voluntariedad, es decir, donde tú anuncias una convocatoria y, si tienes suerte, viene alguien. Entonces, esto tiene un problema muy grande, que es que la voluntariedad tiene un sesgo. Entonces, la gente que se acerca a participar tiene unos incentivos particulares, normalmente es gente con mayor nivel educativo, que por alguna razón le interesa el tema, a veces tiene incluso interés en temas, laborales o profesionales, y suele tener afinidad también con las instituciones que organizan los procesos de participación. Es decir, que si es un gobierno, imaginaros, los gobiernos tienen tinte político, un gobierno afín tendrá a aproximar más gente afín a ese gobierno ante una participación de este estilo. A nivel internacional, esta participación se llama stakeholder participation, porque los anglófonos lo dicen así claramente, no se trata de ciudadanía, se trata de stakeholders, cuando tú abres la participación con una convocatoria. Entonces, ¿qué pasa? El formato Asamblea Ciudadana tiene una legitimidad especial, porque los que participan no son gente que se ha acercado por ahí porque tenía curiosidad, sino son gente que han sido sorteados entre toda la ciudadanía, es decir, que han recibido una especie de tique dorado, como el tique de la fábrica de chocolate que aparece en la chocolatina. En este caso es una carta, normalmente, que llega a tu domicilio, y donde hay una gran autoridad, alta autoridad, que te invita a participar en un evento institucional en el que incluso se te va a remunerar. Entonces, ¿qué se consigue con esta invitación y con esta remuneración? Incluir a personas, independientemente del interés que puedan tener en el tema que se va a tratar en esta Asamblea. Esto, a pesar de todo, de estos incentivos, aún así hay un sesgo fuerte en una Asamblea Ciudadana a la hora de decir que sí, porque no todo el mundo dice que sí de la misma manera. La gente no son bolas de una urna que los agarras y le sacas por la fuerza, sino que al fin y al cabo tiene que haber una voluntariedad también. Entonces, es cierto que con esta invitación aleatoria amplías el espectro, pero desde el momento en que la gente decide si sí va o si no va, introduce otro sesgo. Entonces, por eso, lo que llamamos el sorteo cívico o democrático, lo que se hace es una estratificación basada en criterios poblacionales, para asegurarnos que de todas esas gentes que han sido contactadas al azar, la muestra final que tenemos es descriptiva de la población a la que representa. Entonces, esta descriptividad es lo que le otorga una legitimidad democrática que compite con la legitimidad electoral. Hay muchos estudios que dicen que una Asamblea Ciudadana se parece muchísimo más a la realidad de un país que el Parlamento, porque la gente se corresponde más con la realidad social. Entonces, en ese sentido, tiene este aporte legítimo. Y es por eso que muchos países han empezado a otorgarles decisiones de calado a la Asamblea Ciudadana. Cuando digo decisiones de calado, son desde modificaciones de la Constitución o de la implementación de leyes del impacto de la eutanasia. Por ejemplo, como ha hecho el presidente Macron en Francia recientemente, o como el presidente irlandés hizo en Irlanda ante el tema del aborto. O como el presidente canadiense, bueno, como veis, es una cosa que se ha movido más en círculos de lo que llaman el Global North, el mundo anglosajón y el mundo del norte global. Australia tiene también mucho recorrido en esta clase de iniciativas y los países del norte de Europa. Bueno, pues entonces, la verdad es que nosotros hemos tenido mucha suerte porque esto en la Unión Europea ha crecido mucho. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto con la Comisión Europea y no solo, también estamos trabajando en diferentes regiones y localidades en España. Incluso hemos estado en algún proyecto global como la Global Assembly, que lo comentaré más tarde. Y bueno, vamos un poco a centrarnos en... ¿Por ahí? Ahora parece que no va. Ahora sí. Vale. Esto es un ejemplo, ¿vale?, de la extensión que tienen las asambleas ciudadanas. A veces se llaman jurados ciudadanos, pero no son más reducidos, pero el formato es el mismo. Como podéis ver, hay mucho, tiene mucho recorrido en el norte de América, en Europa, más en el norte de Europa y en Australia, incluso algo en Japón y Corea, ¿vale? Es decir, mundo occidental sobre todo. Aunque es verdad que esta es una práctica que también se ha realizado en China y en algunos países de África y Latinoamérica, porque, como sabéis, los chinos tienen un rechazo a la democracia electoral, que no a lo que ellos consideran la democracia, o sea, el proceso confunciano de debate, de consenso y de liberación. Entonces, curiosamente, en China se han hecho procesos deliberativos y, bueno, es un apunte interesante. Podría ser que estos formatos tuvieran una mayor aceptación global que los formatos electorales a la hora de generar estructuras globales. Más en concreto, vamos a hablar de asambleas climáticas. Os quería presentar este proyecto. Es un proyecto Horizon de investigación e innovación en el que participamos nosotros desde este año. Y, básicamente, lo que estamos intentando es reconducir un poco el diseño de las asambleas climáticas. Como habéis visto, las asambleas ciudadanas pueden tratar cualquier tema, pero, en el caso del clima, debido a cierta presión, determinados grupos de interés, como Extinction Rebellion, la European Climate Foundation, las asambleas centradas en el clima se han extendido con mucha fuerza en países donde incluso no se habían hecho nunca estos formatos. Y es el caso de España. Y con esto, pues, surgen algunos problemas, porque la asamblea climática, digamos que se ha puesto de moda, pero no se corresponde con el formato deliberativo que tiene gran experiencia de aceptación en el mundo. ¿Por qué? Porque, normalmente, un jurado ciudadano, una asamblea ciudadana, se centra en un dilema político. Y el cambio climático no es un dilema político, sino que son muchos a la vez. Y es un tema muy extenso a la vez. Con lo cual, es un reto que ha desbordado a las primeras asambleas que se han hecho de este espectro amplio temático. Entonces, ante esto, es por ello y por otras razones que, por ejemplo, se activó la red NOCA, también financiada por la European Climate Foundation, y que busca intentar, bueno, rediseñar o mejorar el diseño de estas asambleas. Y el proyecto Climas, lanzado por la Comisión Europea, va un poco en esta línea. Lo que se pretende es ayudar a rediseñar y mejorar el formato de las asambleas climáticas y su impacto en la política. Consiste en varias asambleas que se llevarán a cabo en diferentes países de Europa, entre ellos en España y en Cataluña, que es la asamblea en la que nosotros estamos más implicados. Este sábado mismo me voy yo otra vez a Tarragona, esta vez. Y también se hará otra en Riga y otra en una localidad alemana. Además, nosotros estamos implicados en otros proyectos, como la Asamblea del Clima de Euskadi y la Asamblea Climática de La Palma, que se centrará en energía. No sé si sabéis que La Palma ha sido seleccionada para ser 100% renovable, como territorio aislado, también por la Comisión Europea. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en Climas? Bueno, este es un ejemplo, es simplemente el póster de la Asamblea Catalana. Como veis, son 100 personas que trabajan los temas. Aquí hemos conseguido empujar un poco ya, porque cambia un poco el diseño, es decir, no se van a trabajar todos los temas del clima, sino que la Asamblea se va a partir en dos y en la práctica van a ser dos asambleas en paralelo que están funcionando. Una, trabajando el dilema agroalimentario, con especial foco en la producción cárnica, que es un reto para Cataluña, porque es el principal subsector agrícola y que genera unas emisiones muy considerables en Cataluña. Y el otro es el despliegue renovable, que también corresponde a un dilema y un reto para Cataluña, dado que es una de las comunidades autónomas que va más retrasada en la implantación de energía renovable. Entonces, bueno, pues serán seis sesiones donde estas 50 personas se enfocarán a tope en estos dos dilemas, intentando hacer recomendaciones de impacto a la guineadita. Los principios, perdonad que esto lo tengo en inglés, lo voy traduciendo por si alguien no lo sigue, pero es que lo he reciclado un poco de otras cosas. Estos son los principales ejes de reformulación de la metodología que usamos en climas. El primero es diversidad balanceada. Uno de los problemas que se han detectado en las asambleas climáticas es que han sido organizadas desde un cierto sesgo político. Y esto es inevitable en muchos casos, pero nosotros proponemos una metodología para abordar este reto. ¿Esto por qué ocurre? Porque obviamente suele haber una preocupación por el medio ambiente que se extiende más en unos sectores de la política y de los grupos de interés. Entonces, a la hora naturalmente de abrir las puertas, por ejemplo, a un grupo de seguimiento donde cualquiera está invitada a participar, cualquier grupo de interés, pues a lo mejor aparece Extinction Rebellion, pero no aparece Iberdrola, por poner un ejemplo. Entonces, eso genera estructuras de gobernanza en las asambleas que despliegan sesgos luego a lo largo del proceso. Entonces, lo que nosotros proponemos aquí es una estructura balanceada desde el comienzo que ayuda a que durante todo el proceso la asamblea esté balanceada en términos políticos. Os voy a poner un ejemplo. Hay un sector político, más bien del centro hacia la izquierda, que considera, tiende a priorizar el input medioambiental. En cambio, del centro hacia la derecha se tiende más a priorizar el input económico. Y justamente los principales dilemas relacionados con el cambio climático están relacionados con un equilibrio entre economía y medioambiente. Entonces, al estar la asamblea cada vez está ciega de un lado. Entonces, lo que estamos es intentando evitar eso incorporando perspectivas políticas proporcionales al arco parlamentario, por ejemplo, dependiendo del gobierno donde estemos, que nos guíen hacia grupos de interés o personas expertas que ofrecen ese abanico balanceado de perspectivas. de temas a dilemas políticos. Esto ya lo he comentado antes. Huimos de los temas. Los temas son enciclopédicos. Nos llevan a lo que llamamos la trampa epistémica, la trampa del conocimiento donde un ciudadano, y no solo los ciudadanos, sino los propios organizadores del proyecto, se pueden perder. Y, por último, procesos permanentes. ¿Por qué abogamos también por procesos permanentes? Porque las asambleas ciudadanas pueden abordar un tema cada vez, desplegando una cantidad de recursos muy grandes, que es muy costoso para una administración. Entonces, ¿qué pasa? Que el reto del cambio climático es un reto permanente. No nos vamos a librar del cambio climático. Necesitamos ir afrontando los dilemas uno tras otro y creemos que la ciudadanía debe estar permanentemente implicada a la hora de desarrollar las políticas públicas que tienen que hacer frente a estos dilemas. Entonces, es por eso que abogamos por la permanencia y esto ya está ocurriendo. La región de Bruselas, por ejemplo, ya tiene una asamblea permanente. El gobierno de Euskadi está ahora mismo diseñando con nosotros una asamblea permanente. No sabemos aún porque va a haber cambio de gobierno recientemente, pero esperamos que siga el proyecto. Creo que en Milán también estaban considerando una asamblea permanente. Hay otras asambleas permanentes. no solo de carácter climático, por ejemplo, en la ciudad de París hay otra asamblea permanente de otra región belga, etcétera, etcétera. Entonces, estos serían un poco los tres principios de nuestra metodología que estamos desarrollando. Y bueno, quería comentar este caso que es un proyecto que hicimos hace dos años en el marco del Green Zone de la COP. El Green Zone es el que es más poroso, ¿no? Sí, es que yo no fui, fueron mis compañeros. Sí, esto se presentó en el Green Zone de la COP de Glasgow, ¿vale? Y de hecho, fue financiado parcialmente por el gobierno escocés y estuvimos implicados con un consorcio de organizaciones de todo el mundo, también con financiación de la European Climate Foundation. Y lo que buscamos aquí, y yo creo que este proyecto ayuda mucho a enfatizar cuál es el valor de las asambleas climáticas a la hora de aportar justicia social, ¿no? Lo que planteamos aquí es, ante la carencia de sistemas de democracia globales, de herramientas de democracia globales, ante el reto global del cambio climático, muchas veces las políticas nacionales, incluso de Estados Unidos o de la Unión Europea, quedan limitadas en impacto por el hecho de que el resto del mundo no está incluido, ¿no? Entonces, bueno, lo que consideramos es qué pasaría, ¿no? Si realmente pudiéramos tener la voz descriptiva de lo que es la población del planeta Tierra, ¿no? Entonces, esto que era un ejercicio un tanto utópico, empezó intentando, lo justificamos intentando con este relato, ¿no? Empezando con el ¿quién realmente gobierna el mundo? ¿Vale? Bueno, obviamente tenemos a los países superpoderosos, pero aquí no nos interesa tanto quién gobierna el mundo, sino qué tipo de personas gobiernan el mundo. ¿Vale? Esta es la pregunta que queríamos responder y que motivó la creación de la Asamblea Global. Bueno, pues como veis, sospechosos habituales. Hablo en masculino esta vez a propósito porque, como sabéis, hay una mayoría de hombres mayores, también hombres blancos, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, donde no todos los países tienen acceso, más bien países con hombres blancos a la cabeza. es un ejemplo, pero podemos tener otros como el World Economic Forum, donde no solo tenemos a los representantes de los gobiernos, sino también tenemos representantes de las grandes empresas que tienen mucho que decir a la hora de cómo se gobierna el mundo, ¿no? Este es otro ejemplo. Entonces, si vamos a este gráfico, que es un gráfico que publicó Oxfam, no sé si os suena, es muy popular, donde, en función de la riqueza, te dice las emisiones que generas, ¿no? Entonces, aquí podéis ver que ese 1%, pues, genera unas emisiones que son del 16% de las emisiones globales y ese 10%, el 32%. Es decir, que el 11% más rico del mundo genera la mitad de las emisiones globales. Y esto contrasta con la composición de la Asamblea Climática. Nosotros teníamos un criterio socioeconómico a la hora de estratificar la muestra de la Asamblea Global. Con lo cual, la mitad de la Asamblea estaba, era del 50% más pobre del planeta. La mitad de la Asamblea, ¿no? ¿Cuánta gente creéis que hay de esta en estos grandes foros de gobernanza global? Hay ninguna, exactamente. Normalmente, los foros de gobernanza global tenemos al 1%. Para que os hagáis una idea, el 1% son ya 70 millones de personas. O sea, no es pocos, mucho. Y si además añadimos el 10, son 700 millones de personas, 800 casi ya, que se corresponde con la gente que tiene estudios universitarios. que seguramente aquí estamos casi todos en ese grupo, ¿no? Del 11%. Es decir, que entre la gente que realmente está arriba del todo más la gente que está alrededor suya, que les asesora, podemos decir que casi todo el mundo está en este 11% que genera la mitad de las emisiones globales. Bueno, en esta asamblea ese 1% era una persona. En cambio, el 50% más pobre eran 50 personas. Digamos que esta parte amarilla sería como la clase trabajadora no universitaria del mundo, ¿vale? Que está como en esa zona intermedia que tiene unas emisiones también considerables, pero que desde luego no es el 50% más pobre, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco la utopía que siempre se ha dicho que no, ¿no? Pero este proyecto se usó como un piloto, realmente no tenía mucho presupuesto, pero era un piloto para demostrar precisamente que esto no es imposible, que esto es algo que es simplemente que no se ha intentado hacer nunca, pero si se pone dinero se podría hacer perfectamente, ¿no? Solo hay que invitarles y traerles a la asamblea. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, hicimos el gran reto, este sorteo global que normalmente en un país, en una ciudad es fácil porque coges el padrón o coges otra base de datos, sorteas direcciones, envías cartas, ¿cómo haces esto a nivel global, no? No tienes una base de datos. Bueno, lo que usamos fue esta base de datos de densidad de población de la NASA, ¿vale? que es básicamente un registro de municipios y la población que tiene cada municipio y lo que hicimos fue tirar los dados aquí y nos salieron 100 puntos. Entonces, decidimos que íbamos a ir a esos 100 puntos a buscar a una persona en cada punto. Esto obviamente fue una locura absoluta, es decir, solamente darnos cuenta que esto se podía hacer así cuando empezamos el proyecto no lo sabíamos que esto se podía hacer así, lo fuimos descubriendo a lo largo del recorrido y finalmente usamos este diseño, es decir, esos 100 puntos tenían asignados 100 comunidades de acogida, ¿vale? O mediadores, algo así. Entonces, había organizaciones que podía ser una ONG, pero podía ser también la librería del pueblo o podría ser también una organización, una universidad, que lo que hacían era, bueno, lo que hacíamos era contratar a estas 100 organizaciones, las contratábamos y lo que tenían que hacer era reclutar a una persona de estas 100 que nos hacían falta y proporcionarle una conexión, era esto online, obviamente, no pudimos llevar a todas las personas a un sitio, sino que era online. Entonces, necesitaban proporcionarle la conectividad adecuada, ¿vale? Y esto es porque si te vas a buscar a esas 50 personas más pobres, lo que te encuentras es esta clase de familias, gente que no tiene un ordenador bueno o no tiene internet de calidad, con lo cual, aunque vayas a su casa y digas, quieres participar, luego ellos no se van a poner a conectar. Entonces, esas organizaciones lo que hacían era conectarles, ¿vale? Y, bueno, pues aquí lo podéis ver, bueno, el otro reto fue los idiomas, cuando te vas al nivel educativo más bajo del planeta, te das cuenta que esos idiomas globales no están. O sea, pensamos que en África todo el mundo habla francés o inglés, pero cuando te vas a los niveles educativos bajos eso no es así, con lo cual tienes que adaptarte, con lo cual esos mediadores también lo que hacían era traducción consecutiva, no podíamos hacer traducción simultánea, no teníamos los recursos, hacían traducción consecutiva. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo, estos son reclutadores de la asamblea en una aldea de la India que fue seleccionada y, bueno, lo que están haciendo es hacer las entrevistas que se suelen hacer a la hora de reclutar a las personas. Y este es un ejemplo de la sesión cómo se hacía, como veis, en algunos casos las personas están acompañadas por su mediador que está al lado y que le está traduciendo todo el rato y, bueno, pues fueron más de 68 horas de trabajo, fue una locura, quiero decir, hubo muchos problemas a la hora de hacer fluir la deliberación porque, obviamente, traducción consecutiva con dos etapas, ¿no? Porque tienes que ir al inglés y luego del inglés te vas al otro idioma todo el rato consecutivamente fue un reto muy grande pero, bueno, intentamos, como digo, simplemente demostrar que esto se podía hacer. Esta es la declaración una serie de acuerdos que se tomaron en las asambleas y que se presentó en la zona verde de la COP y fue un poco el resultado de la asamblea. Entonces, bueno, esto, en este proyecto global se ve claramente, ¿vale? Esto es el evento de la COP donde se presentaron y esto, bueno, esto, bueno, aquí lo quería dejar, lo que quería decir es que este ejemplo es importante porque las desigualdades globales muestran de una manera más acuciante la injusticia social, ¿vale? Entonces, eso que habéis visto ocurre también en España, es decir, en España si tú ahora, por ejemplo, se hace un proceso de, oye, realmente vamos a prohibir los vuelos locales como se están haciendo ya algunos países, ¿quiénes son los afectados? Seguramente no son el 70% de la población española que no coge vuelos, pero justamente los que legislan están en el otro lado. Es decir, el tema es que los que, las personas con más poder están en las zonas de mayor consumo de la población, con lo cual la hipótesis que manejamos es hasta qué punto los acuerdos que pueden llevar a cabo las personas que consumen menos podrían ser más ambiciosos, dado que los esfuerzos que tienen que hacer podrían ser menores, ¿no? Entonces, es un poco la hipótesis que maneja la Asamblea Climáticas y yo creo que con toda la razón se podría cumplir, ¿no? Y bueno, esto es por ahora la introducción que os quería hacer. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Irene, sí, estaría bien que nos, ¿qué pasó? Ah, ¿con el mío? Vale. ¿Te presentabas? Hola, soy Irene Izquerra, trabajo aquí en el ITD. Muchas gracias, Iago, por la presentación, ha sido muy inspiradora. Una cosa que nos preocupa ahora mucho cuando pensamos en la participación de la ciudadanía es qué pasa con esas propuestas, ¿no? Entonces, quería preguntarte en tu experiencia y los casos que conoces, esa legitimación política de lo que sale de esas asambleas, si crees que es un trabajo previo, si parte de una voluntad política previa o si existen mecanismos un poco innovadores para lograr que lo que ahí sale no se quede como en un papel, ¿no? Y que realmente provoque cambios en las ciudades o en los territorios. ¿Voy respondiendo, Sí, mejor, yo prefiero que tengo mala memoria. Sí, a ver, tiene que ver con el diseño de las asambleas, pero desde, digamos, desde la parte inicial de cómo se activa una asamblea. Es que es en esa parte donde a veces ni siquiera se supone que debe haber un diseñador de nada, porque a veces está sola la administración, es ahí donde suceden los principales problemas en el diseño del proceso porque tiene que ver con la gobernanza del mismo, que es lo que he contado antes. Entonces, uno de los principales problemas es que la asamblea es percibida como una causa del gobierno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente las recomendaciones de una asamblea suelen ser, se pretende que sean de largo recorrido. Es decir, que el compromiso debe ir más allá del gobierno. Es por eso que nosotros cuando decimos esto del balance es que hay que incluir a otras fuerzas políticas que aunque no estén gobernando, podrían estar gobernando en el futuro. Es muy importante. y que ese proceso se sienta que pertenece a todas las fuerzas políticas y no solo a una. ¿Vale? Entonces, esto es un ejercicio de equilibrismo político, no es nada fácil, pero es la única manera de realmente poder conseguir ese impacto porque el compromiso no debe ser solo de una parte, sino debe ser de un espectro mucho más amplio de las fuerzas políticas. ¿Vale? El segundo está en el diseño más del detalle de cómo se desarrolla el proceso porque hay procesos por ejemplo que les cuesta informar de lo que ya se hace o está planificado. ¿Vale? Esto es uno de los principales problemas. Nosotros a veces lo llamamos se me ha olvidado tenemos un nombre específico para esto pero quiere decir que es difícil para una administración a veces ir a una y explicar bien a la asamblea lo que están haciendo. Entonces, muchas veces la asamblea acaba proponiendo cosas que son fácilmente encajables en la parrilla de salida que ya tiene el gobierno. Con lo cual es como cherry picking que dicen los ingleses que escojo lo que ya lo tengo y lo encajo. Muchas recomendaciones no es recomendable porque muchas recomendaciones te lleva cherry picking a que el gobierno coge lo que le conviene o lo que le viene bien. Entonces, ahora mismo se está intentando acotar y decir, por ejemplo, la última asamblea del Bundestag alemán con el que están nuestros compañeros trabajando ahí que es sobre nutrición que es un tema también muy en el marco de las asambleas climáticas han limitado a 10 recomendaciones que es lo que también estamos haciendo en Cataluña limitar a 10 recomendaciones muy pocas recomendaciones pero unas recomendaciones cuanto más trabajadas estén más legítimas y más impacto van a poder tener. Por ejemplo, recomendaciones que hayan considerado trade-offs o sea, costes y beneficios de esas propuestas. Es muy fácil para un político decir, sí, claro, tú propones esto tu lista de deseos. Las wishlists se usa mucho para desacreditar estas recomendaciones pero con razón porque muchas veces se hacen brainstormings, priorizaciones y no se tiene en cuenta el impacto de esas medidas por ejemplo en la economía. entonces llega el político como pasó por ejemplo con Macron y la querían en la asamblea climática francesa dijo que había que parar el 5G porque el 5G iba a generar muchas emisiones y Macron dijo tururú, vosotros sabéis lo que significa que nosotros paremos el 5G en Francia es que no lo habéis valorado en la asamblea con lo cual esta recomendación no me la trago. Entonces, esa clase de aspectos. Luego, trabajar mucho con los funcionarios de la administración que vayan a la misma asamblea a informar de cuáles son los planes de qué es lo que ya se está haciendo y qué es lo que se va a hacer y ya se ha decidido. Entonces, es muy importante. Entonces, esto tiene que ver con los contenidos de la asamblea y como esto podría seguir hay muchas cosas que se pueden hacer y luego el compromiso político. Es muy importante que a la hora de activar una asamblea no solo digas si tienes dinero para hacerla sino si tienes capital político para comprometerte con las recomendaciones porque si no lo tienes es mejor que no hagas la asamblea. Ese ejercicio no se suele hacer. No se suele hacer. Es un compromiso político. Nosotros lo llamamos la viabilidad política y presupuestaria. Si no tienes presupuesto para hacer una asamblea de calidad o no tienes voluntad política para comprometerte con las recomendaciones mejor que no hagas la asamblea. Estos ejercicios normalmente no se hacen tampoco. Bueno, buenas tardes muchas gracias por tu exposición. Yo soy María Luna soy competente internacional hice tres preguntas no sé si da chance pero o si te puedo preguntar las tres y tienes memoria para para responder las tres para contar por mí sí por mí responde a ti Pues voy a escoger una la que más me importa por mí por mi trabajo es primero ¿qué es necesario para promover stakeholders en países de la zona del Sahel donde ya se sufren las consecuencias del cambio climático y la inseguridad alimentaria? y además evitar la politización de las asambleas climáticas ¿a qué quieres decir con promover stakeholders? Bueno sociedad civil miembros de partidos políticos no políticos comunidades ¿que participen? Sí participación ciudadana sí 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 en zonas del Sahel eso no tengo ni idea no sé qué responderte no lo sé no sé la respuesta creo que no se relaciona mucho con con lo que yo he venido trabajando los últimos años o sea nosotros como te digo usamos el sorteo cívico como herramienta de engagement y luego los mapeos de stakeholders que lo estamos hablando en la comida los hacemos con la ayuda de de asesores políticos diversos diversos y balanceados es decir cubriendo el espectro político lo que hacemos es intentamos mapear qué tipo de actores activaría cada cada orientación política digamos entonces no sé si se relaciona un poco pero intentaríamos aplicar eso creemos que es algo universal o sea en todos los obviamente donde hay sistemas electorales donde no hay sistemas electorales ya sería otra cosa no en eso con reto no que le faltan dos tenía tres y se le ha hecho una bueno gracias señor director Manuel Sánchez Montero de Acción contra el Hambre muchas gracias por la exposición y yo tengo dos las voy a empaquetar en una la primera la primera es si tenéis un análisis de la tipología de instituciones de aquellos actores políticos que se arriesgan a esta metodología a exponer y a públicamente y a abrir un poco el debate a nivel de asambleas bueno pues sobre políticas que vayan a arrancar si no fuera así cuáles son un poco los criterios que vosotros consideráis que son más interesantes para suscitar este interés es decir cómo seducimos a esas instituciones para que se metan en este fregado y luego la segunda pregunta tiene que ver sobre el proceso es decir por lo que he entendido estos procesos de debate tienen que estar bien informados para que den lugar a conclusiones que sean operativizables que sean prácticas que no se queden solamente en declaraciones de intenciones ¿no? ¿Cómo hacéis? ¿Cuál es un poco la metodología para lograr que estos procesos estén informados de forma diversa de forma específica de forma potente de forma sólida gracias bueno como decía para tu primera pregunta los procesos de asamblea climática han tenido un sesgo en los últimos años en muchos países gobiernos más proclives por ejemplo a simpatizar con Extinction Rebellion que de manera específica ha estado demandando estos procesos por ejemplo en toda España eso es el caso de la asamblea de Baleares en cierta medida la asamblea nacional la asamblea de Gipuzko a la que hemos estado pero también de la asamblea francesa de cambio climático de la asamblea de Reino Unido de cambio climático etcétera entonces hay un poco de sesgo en las asambleas climáticas gobiernos más sensibilizados con los temas de cambio climático ¿vale? pero no es así para los otros temas los otros temas nos encontramos con gobiernos de diferentes tintes políticos para nada gobiernos más progresistas o más verdes en los casos que decía de Canadá Australia Francia se trata de gobiernos de centro derecha corresponde más bien a perfiles de políticos independientes de políticos que también son críticos con el propio sistema electoral ¿no? entonces estos políticos que no les gustan los corsés de los partidos tienden a confiar más en la participación ciudadana o verla como un sistema para saltarse esa especie de esferas no sé cómo llamarlas super politizadas que les rodean ¿vale? es el caso de Macron es el caso de Manuela Carmena también en España por ejemplo es el caso de Justine Trudeau en Canadá es el caso bueno etcétera etcétera ¿no? digamos que son los perfiles mejores ¿cómo conseguirlo? nosotros ahora estamos intentando aplicar una estrategia en España que es de abajo arriba ¿no? porque digamos que estos casos que he contado son un poco de arriba de arriba abajo es decir son las esferas del poder que hay consultores hay organizaciones no gubernamentales como nosotros que tienen la oportunidad en un pitch elevator de estos de hablarle a alguien convencer a Pepito y de repente boom o leer un libro ha habido algunos intelectuales que han empezado a publicar libros promoviendo estas cosas bueno pues le llega un libro a estos a un gobernante bueno moverse por esa esfera alta la baja es la estrategia extinction rebellion es decir hay organizaciones de la sociedad civil que dicen este sistema político no está preparado para afrontar nuestro tema y queremos que otra otra metodología democrática lo afronte entonces nosotros estamos intentando trascender el tema climático en España entonces por ejemplo estamos ahora haciendo una estrategia de advocacy con los temas de vivienda en España entonces queremos activar personas expertas y organizaciones de la sociedad civil incluso empresas etcétera que puedan unirse en una especie de plataforma diversa para solicitar al gobierno una asamblea sobre vivienda un ejemplo de estrategia innovadora que estamos aplicando aquí en España nosotros pero bueno entarguemos en el término de la advocacy en general yo creo que tú conocerás quizás más herramientas que yo en ese sentido luego la otra pregunta que hacía sobre eso es verdad que no lo he explicado bien pero la primera fase de la asamblea es una fase que se llama de aprendizaje ¿por qué? porque la política hoy en día es compleja ¿vale? entonces es imposible abordar las cuestiones políticas sin ninguna información técnica ¿vale? es verdad que las cuestiones políticas están centradas en valores ¿vale? es decir cualquiera debe tener algo que decir sobre ellas se trata de justicia ¿no? de qué nos parece mejor qué nos parece más justo y eso cualquiera lo puede hacer pero es verdad que se atraviesan cosas técnicas todo el rato entonces alguna capa técnica nosotros decimos minimizar pero aún así está ahí no la podemos quitar entonces a la hora de informar esto es uno de los puntos débiles de las asambleas porque cuando tú tienes gente sorteada que no está escrita ninguna organización con un nivel educativo algunos son universitarios pero muchos no bueno es gente con a lo mejor menos herramientas para evitar ser manipulado es decir la gente en una asamblea es gente que si tuvieras una mala intención las podrías manipular fácilmente entonces hay que tener mucho cuidado con esto entonces lo que hay que hacer es construir nosotros decimos le llamamos los contenidos de la asamblea los contenidos normalmente se redacta un texto un kit de información y se crean un programa de ponencias eso suele ser la base que informa la asamblea entonces la curadoría de esas ponencias y ese kit de información es crítico y muy sensible entonces es por eso que el balance es fundamental ¿qué quiere decir el balance? que las diferentes orientaciones políticas tienen que asignar personas expertas en el tema para sugerir los contenidos que se deben que se deben compartir con la asamblea y llegar a un acuerdo sobre ellos ¿vale? os voy a poner un ejemplo temas climáticos tenemos esta visión muy ambientalista y muy el medio ambiente es una prioridad y una versión más del otro lado que es la economía es una prioridad entonces eso tiene que convivir tiene que convivir es decir que si cuentas esto tendrás que contar esto hay un cuello de botella lo que se puede contar con lo cual es una negociación entre personas expertas pero balanceada entonces la metodología que usamos es así gracias por la presentación soy Carlos Matais soy profesor aquí en la universidad me ha parecido muy importante la precaución que has tenido sobre el sesgo que se introduce en todo esto y como tratáis de llegar a asambleas con un nivel de legitimidad alto pero en tu exposición no logro dejar de ver el riesgo de crear digamos una una esfera espacios que compiten con los espacios convencionales y yo no sé si ese es el camino sinceramente yo creo que está está bien esa llamada que todos creo que 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 compartimos también a que los ámbitos de decisión están ocupados por unas determinadas voces y no hay otras voces pero no sé si de lo que se trata es de ver esto como un dispositivo de innovación en la política y en la política pública que permita evolucionar desde lo que existe y no generar un entorno que compite con lo que ya existe lo digo esto porque me da la sensación de que puede haber camino para las distintas escalas de participación desde la global que nos has contado hasta escalas muy muy locales creo que que hay hay oportunidad para con las instituciones convencionales que funcionan como funcionan hoy y que tienen a los digamos decisores que hoy tienen ver esto como un un mecanismo de de apertura en los dos sentidos en el sentido de traer voces que que no están pero también me parece importante que las voces que están tengan que escuchar otras cosas de hecho me ha dado la sensación en algunas asambleas que he conocido que el político entra al final cuando ya se le van a presentar los resultados y hay una serie de profesionales curadores que introducimos sesgos siempre siempre cuando lo que tiene sentido y aquí estamos haciendo algunos experimentos que están funcionando bien es meter el nivel político en todo el proceso incluso podrían ser un responsable político tiene la obligación de escuchar la ciudadanía podrían ser co-curadores con curadores expertos y estar abriendo su ámbito de decisión porque muchas veces el problema es que tienen puntos ciegos porque no están escuchando esas voces porque no están escuchando esas perspectivas me preocupa sinceramente que estemos en un ámbito de innovación pública fundamental como es este generando una que es lo que pasó en Madrid con Decide Madrid etcétera generando posibilidades desacopladas de las instituciones que compiten con ellas y que tienen la fragilidad de que un cambio institucional te deja fuera y por último me preocupa también que con dinero europeo y dinero público etcétera estemos sembrando el panorama con iniciativas que acaban compitiendo porque tú como decías al principio es verdad esto es un mercado pequeño en el que hay para poca gente y entonces yo traigo aquí mi metodología tú tienes la tuya cuando lo que tendríamos que estar haciendo es darnos la mano todos los que tenemos la ocasión aquí trabajamos en proyectos de Horizonte Europa también de transformación de ciudades y territorios vinculados a cambio climático donde la participación ciudadana es lo que está en la narrativa desde la página 1 pero estáis otros en otros y no acabamos de hacer digamos la fuerza de red que podríamos hacer para sobre una base de consenso que creo que la hay plantear esto insisto como una posibilidad real de profundizar ya hoy y no dentro de unos años en la regeneración de nuestras democracias y nuestras instituciones quería conocer tu opinión sobre esto y me ha encantado conocerte y saber que están pasando estas cosas y enhorabuena por lo difícil que es lo que estés haciendo y lo innovador que es sí a ver yo creo que no me ha dado tiempo a contar todos los detalles pero esto no se plantea de ninguna manera como algo que compite con el sistema de partidos selectos sino algo que se complementariza quizá no me ha dado tiempo cuando digo que es una legitimidad es que la otra participación no tiene ninguna legitimidad en el sentido de que es gente que ha parecido se está comparando a la otra participación pero es complementaria ¿por qué es complementaria? porque la asamblea ciudadana se ha demostrado útil más allá de lo climático es decir en su historia ahí donde existen bloqueos en el sistema habitual es decir el sistema habitual tiene bloqueos porque existe una polarización por ejemplo muy fuerte hay desinformación en el debate público los partidos no llegan a ningún acuerdo las políticas bailan de un ciclo a otro entonces hay determinados temas que es la propia clase política la que puede decir ya estoy otra vez con este marrón que no quiero ya sé que no voy a poder avanzar ya sé que no me trata entonces es en estos momentos donde se le sugieren estas herramientas a la clase política te voy a poner por ejemplo de Macron ¿por qué Macron lo hace? porque Macron dice ¡oh vaya marrón! o sea esto de para mí esto es un marrón esto de la eutanasia yo la a lo mejor yo la pondría pero se me van a echar estos encima esto no prefiero decir que no he sido yo que han sido los franceses y que todo el mundo a este proceso le parece justo y legítimo incluida la oposición y la realidad es que ha ganado porque la oposición por ejemplo de izquierda no se atreve a decirle absolutamente nada de una asamblea ciudadana a Macron ¿vale? como mucho a lo mejor la ultraderecha se puede quejar pero los franceses de verdad están ahí también ¿no? para la ultraderecha es decir no hay razones para pensar que por ejemplo la ultraderecha se vaya a oponer de momento no tiene un relato opuesto a estas cosas de hecho la ultraderecha no sé si sabéis simpatiza con los referéndum no sabemos si con las asambleas también se va a enganchar o no por ahora sí luego implicar a los políticos esto ya se hace en muchos casos ¿vale? te voy a poner ejemplos nosotros cuando decimos un sistema balanceado es porque en el corazón de la gobernanza ya hemos metido a los políticos es decir hay una cosa que se llama el oversight group o grupo de seguimiento donde se incluyen las diferentes fuerzas políticas que tienen voz desde el principio obviamente el comisionado que es el que tiene que ver con el gobierno tiene un rol a la hora de organizar el proceso y está implicado todo el rato ¿vale? y eso representa el cuerpo político que gobierna en ese momento pero luego los restos de los partidos también están en ese grupo de seguimiento y lo que hacen es balancear el proceso sentir lo suyo también sentir que no es una cosa no es una cosa de Manuela Carmena esto porque esto precisamente Manuela Carmena no lo hizo bien bueno ella o lo que sea el caso es que por ejemplo Ciudadanos y Partido Popular en Madrid se oponían a todo lo que hacía y el observatorio de la ciudad justamente no consiguió incorporar a los partidos de la oposición y eso fue lo que hizo que se lo cargaran todo al día siguiente de irse en el gobierno entonces las metodologías nuevas ahora intentan ir un paso más allá y es un poco lo que contaba con el balance intentan incorporar a todo el espectro político y darles un rol de manera que ellos entienden que tienen un rol importante en esta clase de procesos también y además es un rol que incluso puede ser más gratificante para la clase política porque tiene que más que ver con la exploración de las soluciones y del conocimiento en torno al problema de una manera honesta y no la que ocurre en los medios de comunicación en los parlamentos que son debates como sabéis que no no buscan tanto aprender como ganar entonces es un espacio más amable para todo el mundo incluso para la clase política por último decirte que estas metodologías ya tienen un respaldo institucional de muy arriba es decir organizaciones como la OECD ha publicado principios de buenas prácticas que van en la dirección de implementación de asambleas ciudadanas el Consejo de Ministros de la Unión Europea acaba de replicar más o menos esas esas recomendaciones de buenas prácticas a nivel de toda la Unión Europea la Comisión Europea ha dotado estas prácticas aún están aprendiendo pero esperamos que vaya mejorando es decir Naciones Unidas el proyecto UNDEF de Naciones Unidas financia estas prácticas en todo el mundo en definitiva no hay nada que nos haga pensar que esto sea una competencia sino que es una colaboración debería serlo es verdad que un proceso mal diseñado se puede convertir en eso que tú dices pero visionamos ya procesos bien diseñados que pueden ir más allá y que y de hecho que ya se aplican en muchos sitios una gracias a vosotros por haberme invitado bueno la última entonces puntualmente yo vengo soy Lina trabajo aquí en el ITD y vengo de Colombia de trabajar en procesos de participación ciudadana en educación ambiental te quería preguntar frente a todo ese proceso o ese análisis comparativo que logran hacer cuando invitan a diferentes personas a participar cuáles crees que son como esas garantías básicas básicas las esenciales que uno diría tiene que existir en un proceso participativo para que verdaderamente sea efectivo y conectado con eso también creo que hay un gran desafío en términos del discurso de la participación que se ha vuelto como muy desgastante lastimosamente hablándolo con administraciones parece que a veces hay un temor y aunque queremos incluir cuesta mucho cuáles crees también que pueden como ser las claves allí para trabajar ese discurso frente a ese temor que hay al trabajar en participación ciudadana puede repetir lo último es como cuáles son las claves que se podrían trabajar para enfrentar el desafío que hay en el miedo a incluir a la ciudadanía en los procesos que hay donde los ayuntamientos lideran por ejemplo porque parece haber aunque digamos que se está promoviendo todo el tiempo se idealiza y se habla de que es bonito pues parece ser que cuesta Vale y con lo primero que me voy a repetir un poco o sea las claves son un resumen de lo que he ido contando descriptividad ¿vale? descriptividad una manera de representatividad política de la muestra que participa ¿vale? eso sería una cosa fundamental luego suficiente tiempo en las deliberaciones para tener una información justa y balanceada sobre el tema un mandato asequible un mandato para la ciudadanía asequible que en el tiempo que tienen y que digamos a nivel cognitivo es algo asequible para ellos y finalmente un compromiso político con esas recomendaciones habría habría más cosas yo te recomiendo que te leas los principios de buenas prácticas de la OECD que es un buen resumen de esas claves luego con respecto a la segunda pregunta el principal miedo de los políticos es a encontrarse o sea los políticos tanto rato con miedo a encontrarse al enemigo el enemigo básicamente son grupos organizados que piensan diferente a ellos y que van a todas las cosas a protestar y se meten entonces una asamblea ciudadana sorteada es muy amable para un político de hecho a veces se mezclan y suele ir todo muy bien por ejemplo la conferencia del futuro Europa después de lo que fueron los paneles ciudadanos sorteados lo que hicieron las instituciones europeas fue mezclar a los políticos y a los ciudadanos que venían de esas asambleas y estuvieron varios días trabajando juntos y fue una experiencia que para ellos fue muy muy interesante porque ellos se salen de esa burbuja teniendo en cuenta que es como el traje el cuento este del emperador que va desnudo porque los políticos están rodeados todo el rato de gente afina a ellos entonces cuando de repente esas posibilidades que tienen de hablar con gente que no tiene intereses y que está despolitizada para ellos son muy importantes en Bruselas uno de los procesos mezcla a los políticos con ciudadanos permanentemente por ejemplo que eso hay dudas de que sea lo mejor pero hay procesos que lo hacen es decir que el primer proceso irlandés también lo hizo era una convención donde se mezclaban a los políticos con los ciudadanos lo que pasa es que bueno eso tiene sus problemas para los políticos es muy agradable pero en los debates tienen todas las de ganar también con lo cual es un poco injusto ese formato pero ese encuentro de los políticos con los ciudadanos sobre todo lo que llamamos los follow up que son como las reuniones de seguimiento de sus recomendaciones donde ellos se sientan con los ciudadanos oye explícame tu recomendación estamos teniendo este problema para implementarlo no sé cuánto eso suele ser muy agradable para los ciudadanos entonces yo lo que les diría a esa clase política es que la gente sorteada es muy amable y no tienen que tener miedo de hecho es una herramienta muy potente para la clase política muy bien muchas gracias voy a una hay un indicador y si hay y si hay cuál es el resultado de incorporación de las propuestas en la política pública si esto se hace de las iniciativas esto es una de las cosas pendientes y más complicadas de evaluar en un proceso porque hay muchas cosas que reman en contra la confusión entre que ya estaba planificado o ya se estaba medio haciendo que se mezcla con las recomendaciones de la asamblea hay confusión ahí que es que lo que realmente lo que se pide normalmente es un informe donde la institución dice qué cosas va a hacer y qué cosas no va a hacer y por qué no las va a hacer ¿vale? entonces leyéndote esas justificaciones puedes entender por qué las cosas no se hacen entonces eso te puede dar algunas pistas un indicador muy sencillo sería pues el número de recomendaciones que sí se hacen esto se dilata también en el tiempo con lo cual es fácil es difícil perderse qué evaluador va a estar ahí cuatro o cinco años haciendo un tracking de todo para ver al final qué es lo que realmente se ha hecho qué no se ha hecho entonces ahí hay como un asunto pendiente a la hora de evaluar estos procesos no hay no hay como una sesme en una valoración muy clara nunca de qué es lo que realmente sí se ha hecho qué es lo que realmente no ¿vale? pero bueno el indicador básico es eso el número de recomendaciones que sí se hacen y las que no pero podría haber otros ¿no? porque a veces las recomendaciones no inciden sobre nada nuevo o no son suficientemente específicas que es otro de los retos puedes decir ¿no? queremos más árboles en la ciudad es que en la ciudad ya se van a plantar más árboles entonces como sabes que realmente la recomendación bueno bueno sí no yo no soy experto en evaluación pero te recomendaría la OECD también ha publicado una guía de evaluación de procesos de este estilo entonces si tú vas a a la parte de gobierno abierto de la OECD podrías si googleas lo vas a encontrar OECD Evaluation Guiding Principle for Deliberation algo así yo creo que podrías encontrar algo muy bien muchas gracias muchas gracias Yago por traernos claridad y también algunas ideas nuevas sobre las asambleas ciudadanas las asambleas climáticas yo me quedo con la importancia de la permanencia que es algo que también hemos hablado en otros procesos como los procesos de escucha de los que hablamos en algunas plataformas de innovación la necesidad de que se mantengan el tiempo para que sea una práctica que vaya también permeando hacia otros aspectos digamos de la propia sociedad al final es una práctica democrática me gustó también lo que hablabas de los dilemas más que los temas y también el hecho de saber elegir o sea justamente cuáles son los dilemas o los temas sobre los que abrimos a la participación porque creo que todo esto es siempre interesante ver cómo encaja este proceso dentro de un procedimiento legislativo ordinario o sea para que no sea para que no compitan tiene que tener como cada uno su espacio y creo que es muy importante que hayas traído esa claridad o que nos hayas permitido reflexionar sobre eso y también acerca de los sesgos de los sesgos de los participantes y de la legitimidad que tenemos también como persona como persona que representa grupos o que representa narrativas que sería otro enfoque también así que por mi parte nada más solo agradecerte muchísimo por tu tiempo por la generosidad que has tenido también para compartir tu conocimiento y espero que podamos seguir conectados y conectadas y quien dice en algún momento colaborar gracias muchas gracias 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 gracias